El Super Bowl 27 fue la última vez que el gran juego llegó al sur de California. Ahora para el Super Bowl 56 regresa a Los Ángeles y pinta ya para ser el super estazón más caluroso en la historia, en los 56 años de historia, desde el juego grande, es lo correcto. Ahora, menos que en Miami, más caluroso. El gran ventaja es que se invirtieron 5.500 millones de dólares en ese estadio. Algo le han de haber metido un aire acondicionado para que no se sienta tan fuerte, ¿no? Hablando de inversión, ¿tienes eso puesto ayer? No, trae una playera de Guns N' Roses. ¿Qué es esto? Eso está bien, perdón, perdón. Tuve mucho trabajo, no me pude ir a mi casa y estoy en mis jugos de ayer. Pero digo que hice el esfuerzo. Mira, si me volteé la playera, que no me haya volteado los calzones para que apareciera el limpio. Estamos en Ahora o Nunca, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de jueves. Jueves, la antesala del Super Bowl. Viene Ramiro Pruneda para retar a Hércules Gómez después de todas las barbaridades que he dicho de él. Ramiro Pruneda, un analista de NFL Live. ¿De USA? En México. Y viene también Mr. Chip con las mejores apuestas del super tazón. Pero comencemos de inmediato en otra posición de ESPN Deportes, cubriendo todos los ángulos. Bienvenido, gurú. ¿En dónde estás? ¿Y por qué demonios te acobardaste de estar frente a frente para retar a Hércules en persona? Otro, otro. Primero, no me acobardé. Las cervezas están pendientes. Si pueden, esta noche estoy porque yo soy un hombre de palabra. Nos trajeron al NFL Experience. Creo que el hecho de que demoraron la toma es porque estaban tratando de hacerme lucir un poco mejor, cosa que es imposible. Pero estamos tan cerca y tan lejos. Hoy nos abrazamos. Hoy compartimos una cerveza. Anótense. Así la próxima vez podemos decir que pago mis apuestas, ¿no? Cincinnati tiene el gurú. Nosotros tenemos el gurú. Muy forzada. Has tenido mejores momentos. Sí, has tenido mejores momentos. La verdad, ese sí fue uno muy, muy lamentable de tu parte. Mejor, vamos a lo importante, gurú. No todos somos touch-up. Ya movió la NFL su entrega de premios de sábado a jueves. Así es que hoy, aquí enfrente de donde estamos, los NFL Honors, para dar a conocer a los mejores jugadores de la temporada, ofensivos, defensivos, novatos. Y obviamente, el premio MVP, gurú. Vamos a comenzar con eso. Si gana Aaron Rodgers, el premio del jugador más valioso, ¿con eso se borra las cosas que dejó de hacer colectivamente en la temporada? No, no borra nada. Son las carencias que ha tenido Aaron Rodgers. Y no borra nada, Mau, porque ese va a terminar siendo su legado. Parece increíble. Uno dice, ganó solo un Super Bowl. Como si ganara un Super Bowl fuese fácil, ¿no? Pero a la vez, cuando sos el mariscal más talentoso de la historia, en la opinión de muchos, necesitas ganar más. Tuviste grandes equipos, tres temporadas consecutivas ganando 13 partidos. Solo para despedirte prematuramente en los playoffs. No cambiaría nada Aaron Rodgers, porque su legado por ahora, así como está, si se retira, es que pudiese haber ganado más. Que debió haber ganado más. Y no lo ha hecho. Habiendo dicho eso, a mí no me sorprendería si con el anuncio del retiro de Tom Brady, da un vuelco de tuerca. La NFL dice, ¿saben qué? ¿Por qué mejor démosle a Tom Brady, porque sería el final perfecto darle su cuarto MVP? Ojalá no se le den a Brady, porque sería el final perfecto. Sí creo que Tom Brady tiene los números para decir, esto merece ser MVP. Sin duda los números. Ambos ganaron solamente tres partidos, pero si ves los números de Tom Brady en recepciones, en yardas, en touchdowns, fenómeno. No me importa si tiene 43 años, fenómeno. Lo de Aaron Rodgers, no me importa si lo que ha hecho influye o no. No debe influir. Si es buena persona, mala persona, eso es aparte, punto y aparte. Pero estoy de acuerdo con Sebastián. Tal vez los votantes le van a influir un poco a los de Tom Brady. Yo voy a agregar algo nada más, porque estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que han dicho. Pero si gana Aaron Rodgers el premio MVP, a mí me va a dar mucha curiosidad su discurso. Porque ustedes me han escuchado varias veces pegarle. No me cae mal, pero creo que es un jugador egoísta. Creo que es individualista. Creo que es primero él, después él, después él y ya después los demás. Y creo que cuando pierden los Packers oportunidades de llegar al Super Bowl, como en las últimas dos temporadas, siempre es culpa de alguien más, menos de él. ¿Cuántos puntos hicieron los Packers contra San Francisco en la ronda divisional? Perdón, pero Aaron Rodgers no tuvo un gran partido. ¿Estás de acuerdo ahí conmigo, Gurú, o no? Estoy de acuerdo en que Rodgers tiene un complejo de víctima. Y es tipo una contraposición absoluta de lo que estamos viendo de Joe Bauer en una corta carrera. Que el día de ayer decía, trabajen en silencio, no lo posteen en redes. Y Aaron Rodgers ha sido ruidoso, siempre apuntando dedos, siempre quejándose, siempre algo arrogante, algo condescendiente. Y se lo perdonamos porque es un talento increíble. Pero habiendo dicho eso, sí juega demasiado el papel de víctima para un hombre con tanto talento. Y sí, generalmente, culpa a otros. Así que yo también estoy entriado por esa parte. Ojo que Aaron Rodgers también trabajó en silencio. Pero esa carta de la concesión. Es que en Hawái no había mucho ruido donde estaba entrenando el amigo de John Sutcliffe. Vámonos con el siguiente gurú. Se ensucie a John Sutcliffe. No, no me importa. El premio al defensivo del año. Si no lo gana TJ Watt, prometo... No, porque iba a decir algo muy grosero. Pero me voy a enojar, Lucho. Lo tiene que ganar TJ Watt. No, gurú. Ok. No vengo a trabajar mañana con esta playera. Oh, por favor. ¿Quién lo merece? Gurú, te la jugaste. Lo va a ganar TJ Watt, así que no importa la apuesta. Puede ser muy osado, que no la vas a tener que cumplir. Finalmente ha llegado el momento del jugador de los Pittsburgh Steelers. Igualó el récord de captura de Michael Strahan. Y eso que jugó dos partidos menos que Michael Strahan. A la vez hay que decir que lideró la NFL en tacles para pérdidas. Se va a convertir en el primer jugador de los Pittsburgh Steelers. En ganar el primer mejor defensivo del año del 2010. Cuando lograra Troy Polamalu. Finalmente llega el momento de TJ Watt. Y no son solo los números, Mau. Vos lo sabés bien. Siguiendo muy de cerca a los Pittsburgh Steelers. Está claro que TJ Watt aparecía en momentos importantes. Que un equipo de Pittsburgh que quizás no tenía el talento para estar en la post temporada. Llega a playoffs en gran parte. Porque en su defensiva y específicamente TJ Watt. Se creció cuando su equipo más lo necesitaba. Ojo que Watt no jugó un par de juegos. Y 2-2 empezó y no los terminó. Sería en la mitad. Perfecto. El mejor jugador defensivo para mí es Aaron Donald. Pero en general. Pero la mejor temporada es Watt. Coinciden. Cuando Aaron Donald dice Watt lo merece. Yo quiero escuchar. En 77 partidos. Juegos de Watt. 72 veces con un sack. Eso es increíble. Es impresionante. Su radio de efectividad es altísimo. Por supuesto. Juega una posición además de mucha tradición. En los Pittsburgh Steelers. Y creo que TJ Watt es ese jugador por el que al final del día. Los aficionados a los Steelers manteníamos de esperanza de que algo podía pasar esta temporada. Algo de esperanza te da. No pueden solo. Pero es que así de bueno es. Así de bueno es TJ Watt. O así de malo fueron ustedes. No, pero igual. Eso lo dices tú. Igual hay que agregar. Igual hay que agregar. Que se da un poco la historia de las narrativas de la NFL. Hay que compartir la riqueza, Eric. Nadie duda que Aaron Donald sea el mejor defensivo de la NFL. Nadie dudaba que Michael Jordan era el mejor jugador de la NFL. Pero no le daban MVP todos los años. No le dan el MVP todos los años a LeBron James. Y no le van a dar el defensivo del año todos los años. ¿Qué me dice el gurú? Quiero darle a Aaron Brady y el MVP porque está a Aaron Brady su último año. No, no. No se vale. Así como tiene argumentos Aaron Donald también, Tom Brady también tiene argumentos para ganar el premio. No, yo estoy de acuerdo. Vamos con una más. Con Sebastián Martínez Christensen que tiene que pagar las cervezas esta noche. Ojalá que no le dé frío. Ojalá que el codo no le duele en algún momento. ¿Quién tiene más mérito? La temporada de novato de Jamar Chase. ¿Y por qué pongo el énfasis en Jamar Chase? Durante los juegos de pretemporada y en training camp. Ya sabíamos todos de su talento, pero tuvo una pésima pretemporada. Muy mal training camp. Soltaba balones como si fuera Deontay Johnson de los Steelers. Sí. ¿Pero qué tiene más mérito? ¿Cómo se levantó, gurú, a terminar? Lleva 1.700 y cacho y ardas hasta ahora. ¿O el regreso de Joe Burrow después de haberse despedazado la rodilla izquierda? No, pero esta pregunta ni es ni pareja. Es Joe Burrow la respuesta. Primero, sin quitarle mérito a Jamar Chase. Es un fantástico receptor abierto. Y creo que se van a desprender muy rápido de lo voy de este domingo. Y tratar de apoyarse en la capacidad que tiene para hacer fallar a los tacleadores en campo abierto. Para mí el novato receptor abierto que tuvo la mejor temporada fue Jalen Waddell. Que batió un récord, por cierto, de recepciones de novato. Pero Joe Burrow tiene toda, todo el mérito del mundo. Porque no son muchos los corebacks. No sé si alguno se hubiese podido sobreponer un ambiente tan disfuncional como Cincinnati. Que no lo protegieron el año pasado. Y que se rompió la rodilla producto de ello. Que ha recibido 103 capturas en las últimas dos temporadas. Más que cualquier otro coreback en la NFL. Y aún así, nunca apunta a dedos. Siempre se para. Siempre con ese aura ganador. Los intangibles son más importantes que nunca en la posición de coreback. Tiene una confianza silenciosa. Irradia swag. Joe Burrow es esa persona que ha cambiado el hecho de que esta franquicia no ha ganado un partido de playoff hace 31 años. Una franquicia perdedora que la gente piensa va a cambiar. Porque su capitán del barco, Joe Burrow, el impacto que ha tenido el coreback es mucho mayor al de Jamar Chase. Por más de que los dos obviamente han dejado su huella. Es lo que es, ¿no? Es la posición. La posición de coreback tan importante. Sin él, o bueno, más bien cuatro juegos ganaron el terreno pasado. El año pasado ganaron cuatro juegos. Y siento que con el receptor, estamos viendo nuevos récords cada año. Justin Jefferson fue hace un año. Ahora es Jamar Chase. Pero lo que ha hecho Burrow, no lo he visto. Muchos no quedan igual después de esa lesión. Joe Burrow llegó a su escuela preparatoria de una tradición perdedora y los metió a la final del estado. La perdió, pero los metió a la final. Llegó a LSU, que no tenía... A ver, en donde compite LSU son otras universidades las que suelen ganar. En dos temporadas los hizo ganar el campeonato nacional. Y ahora en Cincinnati los regresa a un Super Bowl después de 30 años de miseria. Joe Burrow es especial. Estamos viendo algo muy especial con Joe Burrow. Gurú, que sigas disfrutando el NFL Experience. Estamos al tanto de todas tus columnas, de todos tus reportes. Y nos vemos en la noche para pegarle unas frías. A la vez se presenta. Nos vemos en la noche, chicos. A las nueve de la noche, el último. Y voy con las cervezas. A las nueve de la noche. Ahí está el gurú. Sebastián Martínez Christensen con nosotros. Te mandamos un abrazo. Nosotros seguimos aquí todavía desde Los Ángeles. El soy tu padre del jueves. Yo hace rato te dije, Alexis Vega es el mejor jugador de la Liga Mexicana. Ayer lo voy a comprobar contra el trabajo que es Juárez. Estás mal. ¿Por qué? No solamente es el mejor mexicano de la Liga Mexicana. Es el mejor mexicano en el fútbol mexicano hoy en día. Está en el mejor momento. No es Raúl, no es Chucky, no es Tecatito, no es Memo Choa, no es Edson Álvarez. Es Alexis Vega. Y es increíble eso porque el año pasado, el torneo pasado, cero goles. Sí, pero también estuvo lesionado. Chivas. A ver. Chivas, Chivas. Vamos a separar los temas de Alexis Vega y de Chivas. Alexis Vega anda en un gran nivel. Hay que estar atentos con el futuro de Alexis Vega porque acordémonos que no ha renovado con él Guadalajara. Y le han ofrecido el triple, no, le ofrecieron el doble de salario y en teoría Rayados le ha ofrecido el triple para que se vaya a Europa. Pero sabes, no ha renovado, pero ¿sabes quién sí renovó el equipo de Chivas? El PSB. Sí, renovó al año. No, no, el PSB, la conexión. A lo que voy. ¿Tú crees que puede haber ahí una conexión para que se vaya a Europa vía PSB? Hay una historia rica entre mexicanos y lo que es ese equipo holandés. Entonces, ganó Chivas, yo tampoco me emocionaría mucho todavía con el Guadalajara, pero sí con Alexis Vega, que la verdad está jugando en un nivel fantástico. Cuatro juegos en la primera victoria, ya le tocaba. Es la verdad, ya le tocaba ganar al Guadalajara, del torero leaño, el maurillo de Zapopan. Un par de bar ahí que yo estoy en... Ah, no. Ayer el Chivar también jugó. Chivar jugó. El Chivar también jugó. Hoy, por cierto, jueves de Fútbol Américas en ESPN Plus a las 8.30 del Este, 5.30 del Pacífico. Solamente por ESPN Plus. ¿Es cierto que sabes más de NFL y puedes explicarlo mejor que a varios expertos de NFL Live, Hércules? Dame los talentos de NFL Live. No, pues dime uno. Tú, Ramiro Pruneda, por ejemplo. ¿Quién? Pues no se diga más, Hércules Gómez, Ramiro Pruneda, Ramiro Pruneda, Hércules Gómez. Aguas Colosillo. Tengo cuidado, por favor, eh. Tengan cuidado, no se me violenten inmediatamente. Bienvenido ahora o nunca. Gracias. Estamos en un ejercicio de mediación, de conciliación, porque creo que tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Hércules insiste que él está al nivel de cualquier analista de NFL y básicamente apuntó hacia ti. Digo, ¿quién es Ramiro Pruneda? No, no, no. Bueno, tiempo fuera. Sí dije lo de cualquier analista. ¿Tú no sé por qué trajiste la conversación, Ramiro? Bueno, porque él es un analista de NFL Live. Ok. ¿Qué opinas de eso? No, digo, ya voy viendo que le está sacando la vuelta, retractándose un poquito lo que había dicho, pero está bien. O sea, le estás llamando cobarde. Ya sabe dónde se puede formar. Bueno, señoras y señores, en Ahora o Nunca solamente hay una manera de dirimir las diferencias entre panelistas, entre analistas. Y es en Ahora o Nunca, edición NFL, gracias a Moisés Llorenz y a Rodrigo Faez, que nos prestaron su segmento. Y la única manera de hacerlo es jugando a una trivia. A ver, ¿quién sabe más de NFL? Trivia. Señoras y señores, trivia, trivia, bueno. Bueno, vamos a ver, Cooper Copp, este es el primer dato que les voy a dar, atención con esto. Cooper Copp busca touchdown o recibir un pase para touchdown en cuatro juegos consecutivos en la misma postemporada. Pregunta número uno, ¿quién es el único en anotar touchdown en cuatro partidos de playoff en una postemporada? Ahora, productor, ¿me va a dar opción múltiple o que se la sepan así nada más? ¿Eh? Bueno, ahí están las opciones. Jerry Rice es una opción. Michael Irvin es otra opción. Andre Reid es otra opción. O Larry Fitzgerald es otra opción. Repito las opciones. Jerry Rice, Larry Fitzgerald, Michael Irvin o Andre Reid de los Bills. ¿Quién tiene la respuesta? Que levante la mano primero en cinco, cuatro, tres. ¿Hércules Gómez? Larry Fitzgerald. Larry Fitzgerald. ¿Tú tienes alguna respuesta? Michael Irvin. Michael Irvin. Señoras y señores, la respuesta correcta es... ¡Larry Fitzgerald! Atención, uno a cero para... Y queremos aclarar algo. Aquí de verdad que no ha habido chanchullo. Nada. No ha habido trampa. Esto es lo más... Es más, estamos ante la presencia del interventor de la Secretaría de Gobernación. Por favor, pareja, se puede tomar al interventor de la Secretaría de Gobernación para dar fe de la legalidad de este concurso, el licenciado Luis Durán. ¿Licenciado? El licenciado Luis Durán. ¿De dónde? Él es el número uno. Bueno, estamos repasando a Darfis Gerald. A ver, vamos a poner, por favor, a cuadro al interventor para que vean que sí estamos cumpliendo con todos los requisitos legales. Todos los requisitos legales. Yo no sabía eso de Cooper Cup. Ahí está, mírenlo, ahí está. Ahí está el interventor. Ojo, no sabía eso de Cooper Cup. ¿No sabías eso de Cooper Cup? Bueno, pero sabías que era la Artis Gerald. Tienes que ponerte las pilas. Más, vamos a hacer algo. Te vamos a dar la oportunidad de que tú contestes primero en la segunda. Ok, ahí va el segundo dato. La dupla de Sean McVay, Zach Taylor, es la más joven de entrenadores en un Super Bowl. No llegan a los 80 años combinados, están muy chavos los dos. Esta es la pregunta. Sean McVay es el entrenador más joven en la historia de los Super Bowls, en dirigirlos. ¿Quién es el segundo entrenador más joven? Vamos con las opciones. Y primero voy a insistir que Ramiro Pruneda va a tener mano en esta respuesta. Así es que vamos con las opciones. Producción para que nos digan quiénes son en esta opción múltiple. Ok, ¿tienes tú ya alguna idea o no? O ya directamente dinos quién es el segundo entrenador más joven en la historia del Super Bowl. Creo que necesito las opciones. Ok, ahí te va, ahí te va. Zach Taylor, ¿no? La segunda opción que te vamos a dar, ¿eh? Mike Holmgren. La tercera opción que te vamos a dar es Tom Landry. Y la cuarta opción que te vamos a dar es Mike Tomlin. Mike Tomlin. Mike Tomlin. ¿Tú tienes alguna otra respuesta? Mike Tomlin. Mike Tomlin. La respuesta correcta, interventor, es Mike Tomlin. Mike Tomlin. Ok, estaban los dos bien, estaban en lo correcto. Ramiro está en lo correcto. Medio punto te va a dar. Pero sigues ganando, sigues ganando. Sigues ganando. Vas ganando un punto y medio contra un punto. Está bien. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres contestar primero la siguiente o quieres que Ramiro conteste primero la siguiente? ¿Tú tienes la opción por ser líder hasta ahora? Bueno, el que reta contesta primero. Le doy, está bien. O sea, o sea, saca pichón, como diríamos. En el barrio, saca pichón, saca pichón. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Mike Tomlin, además, es el entrenador más joven en ganar un Super Bowl. Fue contra Arizona, ¿no? Fue contra Arizona, justamente. Se ve que la producción vio un Super Bowl, ¿no? Las respuestas son Larry Fitzgerald, las respuestas son Mike Tomlin. Se basaron en ese. Estos huevones vieron un Super Bowl nada más hasta ahora para hacer el segmento. Ah, fue la producción de aquí de ahora o nunca. Obvio, padrino. Vamos con el tercer dato. El bueno está enfermo, no está presente. Joe Burrow quiere ser el primer coreback en ganar el trofeo Heisman, en, además, ser seleccionado con el primer pick global de un draft. Ganar el campeonato nacional de college football y quiere ser, además, el que gane el Super Bowl. ¿Quién ganó el Heisman? ¿Quién ganó, además, el Super Bowl? ¿Y quién ganó, además, el campeonato nacional? Aquí están las opciones si las quieren conocer. Ahí les van. Roger Stovak. ¿Es quarterback solamente? No, no, no. Ok. Desmond Howard. Ok. Charles Woodson. Ok. O ninguno. O ninguno. Siete, honestamente iba a decir Marcus Allen, pero como no está, ya sé lo que voy a decir. Es ninguno. La respuesta es ninguno. Yo tengo un, bueno, a lo mejor no puedo decir nada. ¿Tú tienes la respuesta? Dámela otra vez. ¿Cómo no? Las opciones. Yo le tengo otra ahorita. ¿Tú tienes otra ahorita? Ok. Me ponen otra vez, por favor, las opciones en pantalla, por favor, soy el productor, porque no hacía yo. Marcus Allen, Roger Stovak y... No, Marcus Allen no estaba. No, Marcus Allen le agregó Hércules. A ver, vamos con las opciones de nuevo. La opción múltiple. Roger Stovak. Woodson. Digo Woodson. Charles Woodson. Digo Charles Woodson. No. ¿Y quién era la otra productor? Los Wolverines. Muy bien. ¿Cuál fue tu respuesta? Charles Woodson. Charles Woodson. ¿Cuál es tu respuesta? Tú dices ninguno. Yo había dicho ninguno. Ninguno. Pero tengo otra pregunta ahorita para el Super Bowl. La respuesta es... Charles Woodson. La respuesta es Charles Woodson. Fue campeón con Michigan, ganó el Heisman con Michigan y ganó el Super Bowl. ¿Te puedo usar un medio punto? ¿Con qué equipo ganó el Super Bowl? ¿Con qué equipo? Ajá. Ah, caray. Siento que lo está diciendo por una razón. ¿Cómo se está quedando el honor de NFL IFE, señor interventor? Está, está... Está... Aparte, le está soplando. ¡Eh, vale! 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 ¡Eh! ¡Eh! Viene a dar fe de la legalidad del concurso y le está soplando. Con Green Bay. Con Green Bay. ¿Tú me has ofendido porque le soplas a Ramiro? A ver, no, pues es que es de la producción. Pero está bien, digo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. ¡Háblos con la tercera, con la que sigue! Déjamele alguna pregunta. No, ahorita vas a tener oportunidad de hacerla. Vas a tener oportunidad de hacerla. Bueno, dale un piloto. En día que tú tengas tu programa, ese es el orden que tú quieras. Ok, 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 va. Productor, quita tu WhatsApp en la pantalla y regresa, por favor, al compartir lo que es importante. ¡Ah, caray! No seas así. Y ya apaga tu tanda, productor. Von Miller es el último jugador defensivo en ganar el premio al más valioso en un Super Bowl. Antes de Von Miller, ¿quién fue ese jugador defensivo que ganó el premio al más valioso de un Super Tazón? Ahí les van las opciones. James Harrison con los Steelers, Ray Lewis con los Ravens, Malcolm Smith con los Seahawks, o Michael Strahan con los Giants. Ramiro Pruneda. ¡Ah, y el último! Michael Strahan con los Giants. Sí. Michael Strahan con los Giants, que le ganó además a los Patriots, ¿no? Exactamente. ¿Hércules? Voy por las probabilidades. ¿Ray Lewis? Ray Lewis con los Ravens es la opción de Hércules Gómez. Bueno, señoras y señores, la respuesta correcta es Malcom Smith. Malcom Smith con los Seahawks. ¿Se acuerdan de ese Super Bowl contra los Broncos de Denver que hace pedazos a Peyton Manning? Sí, cierto. Ese fue una gran exhibición defensiva, ¿no? Sí. Obviamente Von Miller también tiene esa distinción. Pero un jugador contra Carolina, no se acuerda. ¿Hay el jugador defensivo en esta temporada, en este Super Bowl que pueda ser MVP del Super Bowl? ¡Wow, un par! ¿Tú qué es? Debería haber tres al menos, y están de lado de los Rams. Jalen Ramsey, que podría ser uno justamente por el duelo que se espera con Joe Burrow, con Higgins o con Boyd. ¿Solamente los Rams? Sí, en este momento sí. Mi género es que no me pones. ¿Mande? Hendrickson, que tuvo 14 capturas en la temporada, ¿no? O sea, me gusta mucho la línea ofensiva de los Rams, para serte sincero. Me gusta demasiado. Está bien. Bueno, te tengo que aclarar algo. A Ramiro Pruneda le gustan todas las líneas ofensivas del mundo. O sea, todo lo que sea línea ofensiva, Ramiro Pruneda va a decir. Pero di la palabra, ¿cómo los veo yo? Vámonos con la última, señoras y señores. El cara a cara, entre ahora o nunca, y NFL Live, Ramiro Pruneda y Hércules Gómez. Este es el dato, Joe Burrow empató la marca como el coreback más capturado en una postemporada. Ha sido capturado hasta ahora 12 veces. Entonces, ¿quién había sido antes el coreback más capturado en un playoff? Tenemos las opciones, señor productor. Acá no hay opciones, acá vamos todos directos. Ahí están. Deshaun Watson con los Texans. Ok. Elisha Nelson Manning con los Giants. Donovan McNabb con los Eagles. O Tom Brady. Debe ser Manning. Eli Manning es la respuesta de Ramiro Pruneda. Voy a Eli Manning. Eli Manning. Sí. Pues están equivocados los dos. Es Deshaun. Donovan McNabb. ¿Qué abarra? No dijiste Deshaun Watson. Dije Deshaun Watson, Donovan McNabb. Ah, no escuché Donovan McNabb. Si no pones ni atención a las preguntas, ¿cómo quieres ganar la trivia? Es imposible así. Ramiro, ahora sí le puedes hacer la pregunta que quieras, Hércules. Si Joe Burrow llegara a ganar el Super Bowl, dime los otros dos corebacks que logran ganar campeonato nacional en colegial y ganar un Super Bowl. Eh, nacional. Está fácil, eh. Está fácil. Son dos. Nada más. Te estoy dando dos. ¿Stallback? ¿Uno? No. ¿No? Dos corebacks. Es muy fácil, muy fácil, sí. Es más, te lo voy a poner así. Son tocayos de Joe Burrow. Son tocayos de Joe Burrow. Ajá. Tocayos de Joe Burrow. Sí, tocayos. Ok, yo, Ney Smith. No. John Neymath. Neymath, perdón. Sí, Neymath. Sí, Neymath. Y, 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 Joe Montana. Ah, era muy fácil, era muy obvio. Ramiro, ¿le das su bendición a Hércules como analista de NFL? Sí, señor. Excelente. En este programa logramos que los beligerantes se encuentren en el punto medio de la paz. Ramiro, te esperamos pronto. Aquí estoy. Dijo el comisionado Roger Goodell que cada vez que se vuelva a poner en la conversación las próximas sedes del Super Bowl, Los Ángeles siempre va a estar en la parte más alta de la lista. Y es que todo este complejo que están viendo ustedes en este momento no está terminado. Faltan plazas comerciales, faltan hoteles, faltan restaurantes. Ey, y vaya que nos hubieran caído a toda madre tener esos aquí ahorita. Olvídate. Por cierto, ¿qué? 120 millones en los últimos dos años, ¿para que diga eso? Eso cobra el comisionado. 120 millones de dólares en los últimos dos años. Pero aquí seguimos desde SoFi Stadium, en vivo, en directo, a todo color, en alta definición, en Ahora o Nunca. Señores y señores, el productor le quería poner un nombre grosero a este segmento. Pero simplemente, simplemente lo que vamos a decir es, México ha regresado al lugar número uno en la CONCACAF de acuerdo al último ranking de la FIFA. Toma eso en tu cara. Pasen por su trofeo. Gracias. Sería el primero del año. Lo recogeríamos con mucho gusto. ¿Sabes qué? Sí tengo un problema con eso. ¿Te calienta? ¿Te arde? ¿Te ponen malas? ¿Que México siga siendo mejor que Estados Unidos? No, no, no. Ojo, eso es debatible y se puede ver los rotados del último año. Fútbol América, soy en ESPN+. Por ESPN+. Me da mucha tristeza. ¿Qué no? ¿Pero por qué te da tristeza? Porque este ranking influye en lo que es una cabeza de serie en el mundial. Sí, es muy importante. Pero debe influir para la cabeza de serie lo que haces en las eliminatorias. Canadá puede estar en paso perfecto, algo histórico con CONCACAF, y su premio va a ser, échate los grandes ahí. Sí, pero quiere decir que tiene dos, no sé, un año y medio, menos de un año jugando bien. No importa, no. No importa, no. O sea, el ranking FIFA se compone de una matemática diferente. No, 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 no. La matemática es tonta, es absurda. Ok, déjame preguntarte entonces de esta manera. Si hoy empezar el mundial, y están Canadá, Estados Unidos y México, independientemente de contra quién jueguen. Dale el premio a Canadá. ¿En qué país confías más que pueda ser un mejor papel en el mundial? Canadá. ¿Sabes por qué? El estilo de juego. No creces eso de corazón. El estilo de juego es de torneo. Es defensivo, es ordenado, tiene velocidad en transición, es joven, entonces no le van a molestar los tres, cuatro días cada juego. Creo que ese estilo, esa combinación, ese coctel es perfecto para un equipo de Canadá, que no tiene nada que perder. Eso es muy cierto. Yo nada más, al punto que dices que es muy joven, cuando hablamos de la selección de Estados Unidos, dices que eso juega a veces en su contra. Muy. Ok, también puede jugar en contra de la selección de Canadá. Sin duda, pero no tiene nada que perder. Bueno. Es cierto, Estados Unidos tiene más que perder que Canadá. Mucho. Pero la número uno en CONCACAF, damas y caballeros, es México. El tri, el tri de mi corazón. ¿A qué hora van a ir al ángel? Sigue siendo uno. Hoy no, porque estamos aquí en el Super Bowl. Pero otro día a lo mejor te invitamos. The Angel. Para que vayas a festejar, vamos a The Angel. Hoy compartí a la producción de Ahora o Nunca, esto que compartió Diego Valeri sobre Zlatan Ibrahimović. Cuando jugaron en la MLS. Él y Sebastián Blanco. Él y Sebastián Blanco le enviaron su camiseta a Zlatan y Zlatan solamente les mandó una. ¿Por qué? Para compartir entre los dos. Y el razonamiento de Zlatan era, la mía vale el doble de ustedes, ahí se la debida. Está equivocado Zlatan, ¿eh? Bueno, ¿y tú crees? Yo creo que una seis de Diego Valeri y Sebastián Blanco vale una de Zlatan, la verdad. Es que Diego Valeri es una leyenda de Portland, Sebastián Blanco, jugador muy importante para Portland. Lo tomaron con mucha gracia, con mucho humor. Zlatan es lo que hace. Tampoco te queda de otra. Sí, ¿qué vas a decir? Tampoco, ¿qué le vas a decir? Diego Valeri ha regresado a Argentina después de una carrera exitosísima con Portland Timbers. Sebastián acaba de firmar otra vez con Portland. Sebastián acaba de renovar y, bueno, Portland tuvo una noticia fuerte en las últimas 24 horas que tiene que ver con Andy Polo. Está suspendido por un tema de violencia doméstica. Y se está investigando más el asunto. Mal del equipo de Portland. Ese es el otro tema. Muchos más detalles que van a salir y seguramente vamos a tener más informados, pero sí. Correcto. Algo muy triste. Bueno, sigamos adelante. Más de MLS. El Galaxy de Los Ángeles ya había anunciado que contrataría a Douglas Costa como su nuevo jugador franquicia. ¿Buena idea o mala idea para el Galaxy de Los Ángeles poner sus esperanzas en un futbolista seleccionado, internacional, campeón de muchas cosas, como Douglas Costa? ¿31 años de edad? No está chavo todavía. En un momento estaba en una altura de la selección de Brasil, Juventus, un poco de este movimiento. Va de Juventus a préstamo a Gremio. Gremio ha descendido. Gremio préstamo a Los Ángeles. Le quedan seis meses más. Y luego lo va a firmar al Galaxy. Exactamente. Es préstamo con obligación de compra. Mundo del Galaxy. Lo interesante aquí es el estado físico. ¿En qué estado físico va a llegar Douglas Costa? Me acuerdo de él. Hércules rápido, habilidoso. Búscate las imágenes con él en Gremio. Ya no es forma física impresionante. Gremio que estaba en serio problemas de descender. Una de las últimas fechas, el juego importante para no descender. Douglas Costa tiene su boda. ¿Realizó su boda en la misma semana que su equipo se jugaba la permanencia? La noche anterior. ¿La noche previa a jugarse la permanencia este desgraciado hizo su boda? No te tengo que decir lo que pasó. Gremio desciende. ¿Llegó crudo? No, no lo sé. Pero la gente de Brasil y Gremio muy molestos con nuestro Douglas Costa, pero ahora es del LA Galaxy. Ojalá Greg Berhalter, perdón, Vanny. Uf, la me ha asustado yo. Sí, Greg Vanny y la gente del Galaxy puede sacar provecho de Douglas Costa para Javier Hernández y el equipo del Galaxy. ¿Ya estás poniendo a Greg Vanny en la selección y a Greg Berhalter en el Galaxy? ¿Te gustaría ver ese intercambio de entrenadores? Yo quería Tata para salir de los Estados Unidos. ¿Aún quieres un intercambio o qué? Yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. ¿Te llevas a Berhalter? No, a Greg Vanny. A Greg Vanny. Buena idea o mala idea. Hoy fue el límite de transferencias en la NBA y un cambio nuclear. Ok. Nuclear. James Harden se va a los Sixers y por fin Ben Simmons se le cumple su deseo de salir de Filadelfia, se va a los Nets, hay otros jugadores involucrados. Eso es lo que es más importante en los otros jugadores involucrados. ¿Buena idea o mala idea este intercambio? La pregunta es para quién, ¿verdad? Ok. Para los Sixers. Claro, para los Sixers. Si realmente quieren hacer algo importante para levantar un trofeo, es el momento y James Harden te puede ayudar. Pero tu futuro ya se fue. Yo creo que los Sixers llevan 10 años pensando en el futuro. El famoso trust the process, en algún momento tendríamos que llegar a decir, bueno, pues cuándo, ¿no? ¿Cuándo deja de ser un process y cuándo deja de ser una realidad? Yo estoy muy, 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 muy animado con este canje porque creo, a ver, Joel Embiid está teniendo una temporada MVP. Ok. Puede competir por ser MVP Joel Embiid. Estaba hasta el gorro de Ben Simmons, le dio una alegría. Ben Simmons estaba hasta el gorro de Kelly. Estoy bien, estoy de acuerdo. Sabes que hoy los Sixers cancelaron el entrenamiento en lo que se decidía el canje para que no estuvieran de plano los jugadores entrenando con la cabeza en otro lado. Una buena decisión de Doug Rivers. Te ha tocado como jugador también. Me ha tocado llegar a un lugar y sale en el camión un jugador y le dicen, oye, te cambiamos al próximo equipo. Se va a poner. Muy buena la NBA. Ahora que ya en un par de meses empezamos los play-offs. Decíamos que Fútbol América es en ESPN Plus. La cartelera para ESPN Plus en los próximos días es fabulosa. Bochum visitando, o mejor dicho, recibiendo al FC Bayern. Eso es este viernes. Villarreal contra Real Madrid. Partidazo en la Liga Española. Unión Berlín recibiendo al Borussia Dortmund. Jugará a Erling Haaland. Y el FC Barcelona juega su derbi contra el español. Moisés Llorenz tendrá el corazón dividido. Vámonos una pausa. Nos quedamos en España porque ya viene Mr. Chip con sus nuggets sobre el Super Bowl. Y Hércules y yo les damos las mejores apuestas en Apueste Ahora. Pierda Nunca. Jueves de Apueste Ahora. Pierda Nunca. Gracias a los amigos de Curse Light. Obviamente con este calor saliendo de aquí vamos a ir no por una ni un six de Curse Light cada quien. Mínime. Bueno. Ok. Sí, mínime. Y al gurú también se le van a mandar sus Curse Light. Ok. Siempre el Super Bowl presenta grandes oportunidades para apuestas. Y van a escuchar muchas a lo largo de la semana. Nosotros queremos presentar ese tipo de apuestas que nada más durante el Super Bowl pueden hacerlo más interesante. ¿Te importa si empiezo yo? Por favor, adelante. Ok. Ahí te va. Chéquate este puesto, Hércules. El número del jersey que va a anotar el primer touchdown en el Super Tazón. Ok. La línea está en 23 y medio. Ok. Es decir, yo tomo el over. El over paga más 110. Es decir, si hay algún jugador que anote el primer touchdown debe tener del número 24 en adelante. Solamente por probabilidades. O sea, me estoy limitando del 0 al 23. Yo voy del 24 en adelante. Y creo que es muy fácil pensar que Cooper Cuppe con el 10. Exacto. OBJ con el 3. Jamar Chase con el 1. Los dos corebacks con el 9. Vamos con el over del número del jugador que anota el primer touchdown en el Super Bowl. Sí, señor. No es malo. No es malo. A 110. Oye, momio positivo. Sí es positivo. Me gusta. Y lo tomo. Es de square. Ok. Toma esta. Esto va a ser el himno nacional, que siempre es una apuesta divertida. Y casi es como un volado. El over under paga menos 120. Para la duración. La duración. 95 segundos. El over under siempre es 120. Es un volado. Siete de los últimos nueve himnos han ido el over. Pero el cantante de esta vez es Mickey Guyton. Mickey Guyton ya cantó un himno nacional en un evento importante. Fue muy, muy under. ¿Ah, sí? Sí. Yo voy a tomar el under. No creo que va a agregar palabras. No creo que va a ser una rendición especial. Creo que va a ser exactamente lo que tiene que hacer. Voy el under en este. Y se mide desde que emite la primera letra. Así es. A que termina la última letra. No la música. Así es. Perfecto. Ahí están entonces las apuestas. Yo voy con el número del jersey de quien anota el primer touchdown. Hércules va con la duración del himno nacional. Ahora, te tengo una buena noticia. Nuestro amigo Mr. Chip, Alexis, se ha puesto a indagar en sus números los nuggets de Mr. Chip que tienen que ver exactamente con estas apuestas. Particularmente la de Hércules para el supertasón. Así es que Alexis, Mr. Chip, bienvenido a la cobertura del supertasón 56. ¿Cómo te va? Hola, Mauricio Hércules. ¿Cómo estáis? Yo mal. Yo mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo mal. Yo no estoy bien. Yo tengo una envidia enorme. Y además, es que me fastidia reconocerlo. Pero es que ni siquiera es una envidia sana. Es una envidia insana. Insana. Bueno, haría lo que fuera por quitaros el puesto ahora mismo porque me gustaría vivir este Super Bowl en el estadio. Nunca lo he podido hacer y espero que alguna vez haya una primera vez. De momento me tendré que conformar otro año más con hacerlo desde el saloncito de mi casa. Que oye, aquí tampoco se está mal. Tengo aquí mi sofá, me pondré aquí mi bol de palomitas, alitas de pollo. En fin, no sé qué haré. Algo con mucha salsa para intentar americanizarme lo máximo posible y disfrutar de un partido que va a ser histórico por muchos motivos. Por ejemplo, por segunda vez en la historia del Super Bowl se van a enfrentar dos quarterbacks titulares que fueron números uno en sus respectivos draft. Esto solamente se había vivido en el año 2015 cuando se enfrentaron Peyton Manning y Cam Newton. Además, en el caso de Matthew Stafford tiene un mérito adicional ya que llega a este Super Bowl en su primera temporada en los Rams. Hombre, es algo que le da un valor añadido. Si bien es cierto que recientemente ya ha pasado en varias ocasiones. Sin ir más lejos, lo consiguió el año pasado Tom Brady con los Buchaners y en el año 2017 lo consiguió Nick Foles con los Eagles. Pero no solamente de quarterbacks vive el Super Bowl y vive la NFL. En este año la temporada de Cooper Cup ha sido histórica. Se ha convertido en el quinto receptor que ha conseguido liderar la liga en touchdowns, en yardas y en recepciones. Esto es algo que hasta la fecha solamente habían conseguido otros tres hombres. Jerry Rice que lo hizo en el año 1990, Sterling Sharp que lo hizo en el año 1992 y Steve Smith que lo hizo en el año 2005. Así que he dicho quinto. El cuarto que lo consigue es Cooper Cup que ya veremos a ver si al final también consigue el título para coronar una temporada histórica. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a lo que importa, a lo que la gente está esperando que es la duración del himno y esa apuesta de Hércules que dice que va a durar menos de 95 segundos. Yo te voy a dar algunos datos Hércules y luego tú ya ves si reflexionas y si recapacitas y si rectificas o no tu apuesta. Te diré que la duración promedio del himno en el Super Bowl es de 115 segundos, que el himno más largo lo cantó Alicia Keys con 155 segundos y que el más corto lo cantó Joel con 87 segundos. También te diré que para esa apuesta tuya de los 95 segundos en los últimos 20 años solamente ha habido tres veces en las que el himno duró menos de 95 segundos. En el Super Bowl 37 de Chicks necesitaron 93 segundos para cantar el himno. En el Super Bowl 41 Billy Joel necesitó 90 segundos y la última vez que el himno duró menos de 95 segundos lo cantó en el Super Bowl 46 Kelly Clarkson y necesitó 94 segundos. Yo que tú, yo que tú me lo pensaba, aunque también te digo una cosa, con la suerte que tienes de estar ahí, ¿qué más te da perder esta apuesta que no perderla? Disfrutad del espectáculo, amigos, y que sepáis que aquí hay alguien que tiene mucha envidia. Chao, nos vemos. No, no, estás bien, te mantienes firme. Pues una apuesta para ganar dinero. Es una apuesta, ok, válido, muy bien. Pues bueno, vamos a irnos a una siguiente pausa antes de cerrar esta parte de la cobertura con nosotros aquí en Ahora o Nunca. Hércules, te mantienes entonces con tu duración del himno. Sí. Perfecto. Yo me mantengo con mi número también, me mantengo con mi número del jugador. Estaba pensando en Higby, pero está lesionado. Ese puede ser una gran opción en Zona Roja. Pero bueno, en fin, vámonos a una pausa. Tyler Boyd. Exactamente también. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, la última y nos vamos. Y un gran reconocimiento. Antes de continuar, queremos recordar a Arturo Rivera. Los que crecimos viendo la televisión deportiva durante muchos años. En México también, aquí en Estados Unidos. Pasamos horas muy entretenidas, de mucho aprendizaje, con alguien que fue una leyenda de los micrófonos en muchos niveles. Desafortunadamente falleció, pero fue alguien que siempre se preocupó por entretenernos y hacernos pasar un buen rato. Ojalá que descanse en paz. Sí, que descanse en paz. Entonces, el rudo, no tuve mucha oportunidad de ver su contenido, pero viendo la cantidad de gente que lo amaba, lo quería, lo respetaba. Es increíble ver eso. Entonces, que en paz descanse. Que en paz descanse el rudo Rivera. Tenemos una gran actividad del fin de semana. Eso incluye UFC, señor Hércules Gómez. Y tenemos una pelea por el campeonato del mundo que incluye a uno de nuestros grandes amigos. Israel, Adesanya, pero esta la tiene difícil contra Robert Whittaker. Un diferente Robert Whittaker. Muy diferente. Creo que Robert Whittaker ha mostrado que también puede estar ahí otra vez, el ex campeón. Pero Izzy es Izzy. Pero se me hace muchísimo dinero apostar con Izzy, aunque sí creo que va a ganar. Pero Whittaker, más 300, yo sí le meto un dinerito. O 245, perdón. Sí, sí, sí. Yo le meto un dinerito por la lucha, eh. Ojo. Sí está, sí está para meter un alguito. Nada más un alguito. Ojo. Un alguito. Pienso que va a ganar Izzy. Su estilo es otra cosa, es muy interesante. Pero ya después de haber perdido el invicto, habiendo subido a pelear por el de cinturón semi-completo, en la categoría de peso mediano sí parece que no tiene rival. Parece. Sí, sí. Si existe alguien es Robert Whittaker. Es Robert Whittaker. Bobby Knuckles. Vamos a seguir. Tenemos lo del coche de Checo Pérez, señor productor. Vamos a casa. Bueno, vamos directo entonces con Donovan Carrillo. Historia con Donovan Carrillo. Hay que reconocérselo. Cuando te atreves a hacer algo distinto y además tienes este éxito de meterte a una final de Juegos Olímpicos, ojalá que este cuate reciba el reconocimiento que merece. Lo digo con todo respeto. Lo que ha hecho Donovan Carrillo es un milagro, porque de los recursos en lo que es su deporte en México, lo poquito que le ha ayudado y lo lejos que ha llegado, uno se puede imaginar si realmente se dedican a darle recursos al deporte, a darle recursos a este tipo de atleta. La respuesta es no. Lo que podrá conseguir. Y la respuesta claramente es no. Así es que un gran aplauso a Donovan Carrillo. Ha puesto el nombre de México muy, muy, muy en alto. Mañana no estamos en televisión, pero vamos a seguir generando muchísimo contenido para todas las redes sociales. El canal de YouTube desde la sede del Super Bowl 56. En nombre de todos, gracias. Fútbol Américas, más adelante 8.30 del Este, 5.30 del Pacífico. NFL Live, ¿a qué hora? Otro pichón. Será hasta mañana.